Ni un santo, ni un angelito, que sea negro hay en el cielo, todos son brancos, hay solo un negro, lo llaman San Berenito, ladrón de gallina, ladrón de gallina. Ni un santo, ni un angelito, que sea negro hay en el cielo, hay todos son brancos, hay solo un negro, que lo llaman San Berenito, ladrón de gallina, ladrón de gallina. Y dice gente lenguina que le daba por robar, por eso es va en el acta. Con un mazo de gallina, mía que negro con pata, un solo santo y el ladrón, ay yo no creo en San Fancón, ni en la corte celestia. Mía que mala, son la gente, los negros no sirven pana, ni como santo poeta, como persona decente. Ay, San Berenito, yo a ti te adoro, tú sos mi santo, tú sos mi papá. Ladrón de gallina, ladrón de gallina. San Berenito, tú no digas na', porque este mundo ya está tochiva. Ladrón de gallina, ladrón de gallina. Eh, San Berenito, aprende a robar, roba millones y nunca pasa na'. Ladrón de gallina, ladrón de gallina. Eh, San Berenito, yo te averiguo, como un ladrón pues está en un acta. Ladrón de gallina, ladrón de gallina. Eh, San Berenito, me río acá, ja, 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 ja. O que este mundo está lleno de marza. Ladrón de gallina, ladrón de gallina. Y mamá Dios vuelve a resucitar, él corre, corre va a ser de verdad. Ladrón de gallina, ladrón de gallina Ladrón de gallina, ladrón de gallina